muy buenos amigos de youtube seamos bienvenidos una vez más a este su canal tutoriales alberto mi nombre es Alberto Martínez y hoy te comparto un vídeo actualizado de cómo poder acelerar tu computadora un poco más de lo normal es decir acelerar hasta un 200% más rápido ocupamos una aplicación que te dejo el de este vídeo que te va a mandar a mi página web y de ahí encontrar el artículo de cómo descargar el archivo bueno amigos antes que nada te invito a que te suscribas y activa la campana de notificaciones para que no te pierdas los nuevos vídeos que se publiquen en este canal al igualmente que le des un like a este vídeo porque sé que te va a encantar comenzamos descargamos la aplicación la extraímos y por supuesto la instalamos normalmente y de una instalada haremos lo siguiente este es el logotipo que nos queda aquí en el escritorio una vez instalada la aplicación se llama WC Memory Optimizer esta ficción ya había compartido anteriormente y se las vuelvo a compartir aquí como puedes ver esta es interfaz de sencilla y por supuesto aquí como puedes ver lo rojo es lo que ocupa actualmente el dispositivo y lo que está en verde es lo que está disponible si sumamos todo lo que nos dice en la parte de abajo podemos sumar el número total de memoria ram que tenemos en la computadora en este caso la mía es de 4 gigas de ram así que si tú quieres acelerar un poco más únicamente tienes que darle en el botón verde de optimizar pero obviamente hay gente que no va a creer que esto sea en la cantidad de memoria ram exacta de dispositivo así que te voy a dar un tip para que te puedes dar cuenta que esto funciona al igualmente que veas que esta prisión no está mintiendo y de ahora está cumplido con su función vamos a ir al apartado de la barra de tareas o barra de ram es como tú le conozcas y hacer clic derecho y ahora buscarás lo que es el apartado de administrador de tareas ahora dentro de este apartado vamos a verificar que toda la información que nos muestra en la aplicación sea real obviamente porque así es vamos a ir al apartado de rendimiento vamos a buscar el apartado de memoria aquí esto es la memoria ram que tenemos actualmente aquí como puede ver aquí es memoria libre lo que es un llega y medio y aquí en lo que es en el administrador de de windows que este es en tiempo real obviamente aquí me dicen lo mismo aquí obviamente lo que dice en uso estos llegas y medio casi 2 llegas 400 que lo que tengo en eso actualmente en este caso yo lo tengo así porque estoy grabando únicamente vas a en el botón verde de optimizar de la aplicación y va a hacer este proceso va a empezar a hacer que el dispositivo se sature es decir que empieza a trabajar más de lo normal y lo empieza a saturar un poco que sea un poco más forzado por así decir que llegue casi al máximo en el punto que va a liberar toda la memoria ram que nos está ocupando y para que podamos tener más memoria libre aquí como pueden recordar yo tenía casi 2 gigas casi dándole 2 llegas 500 y como pueden ver ahora tengo 999 megas que es casi un chico por así decir y por supuesto el cambio es notorio bueno espero que te gustó este vídeo dale un like suscríbete en la parte de aquí abajo y activa la campana de notificaciones para que no te pierdas los nuevos vídeos que publiquen en este canal sin más que decir nos vemos en un próximo vídeo hasta el próximo antroides adiós y y Gracias por ver el video.